Bueno, ahí, ¿cómo les va chicos? Un muchacho me preguntaba por qué siempre los mitos de las grandes marcas, ¿no? Siempre nombran a Nathan Hoy, a Macintosh y otras marcas, ¿no? Krell, Merlevingsson. Bueno, una vez el presidente y dueño de la marca de Fisher, Avery Fisher, fue a una exposición y les dijo en la cara a los dueños de Macintosh que Macintosh era toda propaganda y que él iba a crear los mejores equipos del mundo y lo hizo. Bueno, de Fisher, ¿no? La marca de Fisher. Entonces acá pasa lo mismo con todo, hay mucha propaganda, mucha sanata en muchas marcas y hay otras marcas que no se promocionan, por ejemplo, esto lo fabricó Goodman, como estaba subiendo los videos, mucha gente me preguntó, quedó sorprendida por el sonido. Esta marca es Kev, ¿no? Acá tenemos. Esta marca es AR. Bueno, estas son las mejores marcas del mundo. O sea, esta marca es Celestion, ¿me entienden? Pero lo que pasa es que vende más. El BIW con los buffers amarillos de Kevlar vende más la propaganda. En el mundo se transformó todo en propaganda. Entonces, ya en esa época, Macintosh era muy bueno con los primeros valvulares y después la marca decayó. Entonces, en una exposición que salió en una revista que se lo voy a mostrar, Avery Fisher, el dueño de la marca Fisher, dijo que Scott y Fisher eran las mejores marcas valvulares de la historia. Y el tipo estaba en lo cierto, porque en Estados Unidos siempre hubo mucha competencia y desleal, y aparte ha pasado lo que ha pasado con la historia de Tesla, que conté, que se llevó todos los laureles Westinghouse y Edison. Y el inventor verdadero era Tesla, como lo conté en varias oportunidades. Hay mucha mentira en el audio. RSA también es otra marca que es descomunal en valvulares. RSA, General Electric. Y no son las más promocionadas. Entonces, cuando hablamos de marcas, hablemos con el oído. Escuchen el oído. Otra marca que es una de las mejores de la historia de Japón es Hitachi. Y no veo que la gente hable de Hitachi. Solamente los audiófilos que entienden hablan de Hitachi. Hitachi hizo equipos que fue superior a todo. Es más, Hitachi y Sony son los padres de la industria japonesa en equipos de audio y en tecnología. Después se sumó Yamaha, ya un poco más moderna, porque ellos son más antiguos. Pero bueno, hay marcas. Después, bueno, Samsung siempre fue fabricante de transformadores de una altísima calidad. Una marca también prestigiosa. Pero a mí me da bronca que la gente o el audiófilo disminuye a marcas que son de la hostia. Una es Celestion. ¿Me entienden? Celestion es una marca tremendamente seria. Y no veo que la nombren o que prueben o que hagan todo. El Deaton 662, el 442, el 332. Entonces, me doy cuenta que la gente compra más por la marca o por el prestigio de una marca como Mackintosh. Mackintosh no, porque dicen Mackintosh no sé. Mackintosh para mí, la verdad, comparado con un montón de marcas que no ocupan ni el décimo lugar en sonido. Pero bueno, yo les voy a contar la verdad de cómo son las cosas. El que tiene Mackintosh quiere tener prestigio. El que quiere tener, por ejemplo, Airtai, que es una marca japonesa de valvulares, quiere tener prestigio. O la marca de tango, con transformadores tango. Y muchas cosas. Luzman también es una marca prestigiosa. Pero hay marcas que son superiores. ¿Me entienden? Entonces yo se los quiero hacer entender. Yamaha es una empresa de tecnología. Siempre fue tecnología. Fabricante de instrumentos también, de antaño. Es una marca que sabe un montón. Y yo no veo que a Yamaha la pongan en el lugar que tiene que estar. No la ponen en el lugar que tiene que estar a Yamaha. Tampoco lo hacen con Itachi, que hizo esta bestia de equipos. ¿Me entienden? Y hay otros más. Está en 9.500. Este es el 8.300. En su momento tope de línea. Y son tipos que inventaron el FED. El FED, en realidad, a nivel comercial. Porque Itachi fue el que empezó a movilizar equipos con FED. En realidad. El FED fue inventado así muchísimo tiempo. Creo que lo inventó, si no me equivoco, el doctor Hale. Me parece que era Hale era el nombre. El de SS, de la marca SS. Entonces, yo no quiero caer en lo que caen todos. Que dicen, no, porque esto no. Mentira. En valvulares. Hay marcas muy superiores a las que le dicen. General Electric. Scott, de Fischer. Son marcas de la puta madre. Y no veo que la gente o el audiófilo. Porque se llenan la boca hablando. Que tengo esto. Que tengo el Macintosh. Que tengo el otro. Es una mierda, viejo. Ustedes cuando empiecen a probar. El prestigio te lo da el sonido. No lo que te venden la propaganda. Equipos buenos de Macintosh hay varios. Pero son los de los 60. ¿Me entienden? O de los 50. Los primeros que hicieron. Pero después las marcas se van a pique. Como pasó con Técnico. Como pasó con un montón de marcas. Y esta es la verdadera historia de lo que anda. Esta es una marca gloriosa. Acute Research. Kef. Acá siempre les digo. Kef. Lo que pasa es que... Quiero que abran los ojos. Yamaha. Inventores de puta madre. Sony. Sony. Acá tenemos. En esta época. Sony en esa época. 72. Acá había hecho cosas brillantes. Tenemos Quad. Que ya les dije que Quad es una marca sublime. Pero los boludos. Perdón el término. Ay no. Porque a mí no me gusta el diseño. A mí me gustan los búmetros color azul. Mentira. Esto es lo que suena muchachos. Lo que suena es esto. Eso es high end de la época. No vintage. Maras también tiene cosas buenas. Pero Maras también decayó muchísimo. No es una marca que duró al principio, era buena y después se cayó. Y yo soy fanático de la marca. Entonces, vamos a hablar con la verdad. Esto está hecho en base a un Scott. Y hay otro que está... El otro modelo está hecho en base a un DeFisher, que es aquel, el Recyber. Entonces, la gente, hay que hablar con fundamento. Estoy podrido que vengan y me digan. Ah, porque yo tengo el VIW. Es una pistola. El VIW es malísimo. Es una marca pésima el VIW. Pero pésima de lo peor. De lo peor que se inventó. Sacando el modelo 800, que es el primero, no existe. El Caracol, el Autil, no existe eso. No existe. Wilson no existe. Son marcas que no existen. Vamos a hablar con la verdad. Por eso les digo. Les hago este video para que abran los ojos. Esta marca empezó en el año 47, Holliman. Y hacía equipo con el oído y con músicos. Eso lo hicieron pocas marcas. Lo hacía Kef, con una orquesta, escuchando una orquesta y copiando el sonido. Lo hacía Quad y lo hacía AR. Son las marcas que laburaban con músicos para construir. Lo mismo hacía Yamaha, con los pianos y con todo lo que fabricaba. Esto es una breve historia de la mentira del audio y de las marcas. Una breve historia. Del prestigio mal ganado, mal ganado por la propaganda. Y entonces el consumismo hizo... Ah, porque cuando vos hablás de Itachi, te decís... Ah, pero Itachi hacía qué, la radio. No, muchachos. Vayan, agarren los libros. Vean todo lo que inventó Itachi. Sony en esta época. Sony es líder mundial. Líder mundial. ¿Qué se creen? Que Sony tiene Sony Mutechi. No, Sony tiene... Mercedes-Benz en Japón, muchachos. ¿Me entienden? Sansui en transformadores era prestigiosa. Entonces hay marcas que son muy superiores a lo que le dicen. ¿Me entienden? Yo tengo el Mackintosh S, tuve varios. Me gustó nada más el C-24, siempre lo digo, el pre, el primero. Que en realidad vendría a ser ese pre. Las etapas de salida de Mackintosh no me gustan. No me gustan como suenan. Sí me gustaron la Mackintosh MC-30 y tuve, creo que era el modelo 118, que era del 53. Si no me equivoco, el 118, que lo hizo con Western Electric. Nada más. Después no me gustó nada más, porque usted cuando compara, usted agarra un equipo General Electric o RCA y se da cuenta que es Mackintosh. No existe. Pero si no lo compara, no se va a dar cuenta usted que anda o que no anda. Porque mucha gente habla por hablar. El otro día vino un tipo que me dijo que tenía un equipo que tenía luces de color verde. Y no va, viejo, eso, ¿no? Lo escuché, era un espanto. Era un Mackintosh, no sé. A mí no me gustan esas cosas. A mí, en mi página, quiero que haya gente que razone. Entonces, cuando me hablan de audiófilos, me hablan de Kef, de Rogers, que son estos dos componentes, de Quad, también los Quad valvulares. Me hablan del diseñador de James Bongiorno, si quieren, que era un genio. Me hablan de Bosac. Vamos a las grandes marcas y a los grandes inventores. ¿Me entienden? Y no a la mentira. Como hicieron, por ejemplo, con el famoso Tesla, que lo dejaron de lado. Era el genio más grande de la humanidad. Para mí, el más grande, el más grande. Dejó temblando a Einstein cuando le hizo unas preguntas. Era un genio, un tipo de lojera. A mí me gusta ir con la gente que piensa, con los genios. Esto es Goodman's, una empresa de la reputa madre que lo parió. Perdónenme el término. Goodman's. Si solamente ven cómo está construido un tipo que razona, se da cuenta de lo que es esto. Porque a veces te vienen y te dicen, ah, porque afuera está 200 dólares. O porque no saben un carajo afuera tampoco. Ustedes se creen que saben todos los de afuera. Afuera hay gente que sabe y hay gente que no. ¿Me entienden? Afuera hay gente que sabe y hay gente que no. En Estados Unidos, en un montón de... En Estados Unidos también hay mucha mediocridad. No es que en Estados Unidos está la gente de los 60, que era la grosa. ¿Ustedes se creen que todos esos genios que se llevaron de Alemania, los yanquis, fueron los que inventaron todo? ¿Me entienden? Después de la guerra. No me hagan hablar, porque si me pongo a hablar de la historia yanqui, ¿me entienden? Tuvieron una muy buena historia con el tema de la aviación, pero después se llevaron a todos los ingenieros alemanes para trabajar allá. Entonces esto es una breve historia de la mentira, de lo que le meten en la cabeza. Otra marca prestigiosa es Ortofon. ¿Me entienden? Que jamás hizo algo malo. Entonces vamos a hablar con fundamento. A mí cuando vienen y me hablan, el otro día me dijo un tipo, porque yo tengo un Mark Levinson que parece una estufa, es una mierda, flaco. Le dije así nomás. ¿Querés compararlo con cualquier equipo? Te lo comparo. Malísimo, no malo. Malísimo. Y si no te das cuenta es porque tienen un problema auditivo. Las personas que no se dan cuenta y le venden la propaganda, como hacía la revista Alta Fidelidad, que ahí ven, ven para qué uso la revista Alta Fidelidad, para apoyar cosas arriba. Es toda una mentira. Toda una mentira lo que promocionaba Alta Fidelidad. Sobre un 100% de los productos que promocionaba, un 20 andaba. Nada más, era lo que andaba. Entonces, vamos a hablar con la verdad. Empresas de verdad, acá tenemos, de verdad, Philips, acá tenemos, Philips, acá, inventores, gente de verdad. Celestion. A mí cuando me hablan de marcas, háblenme. Quad, Bosac, no quiero hablar de boludeces. Philips, acá está, Philips, acá está. Estas son marcas audiófilas, de verdad. Y hay otras también, hay de Dinamarca, como les dije, Ortofón, hay de Noruega, como Tamberg. Esas son marcas audiófilas. Y después hay muchas marcas que los yankees, en una época lo hicieron, promocionando a la gente de clase media para que pueda tener equipos. Han hecho equipos de la hostia. Geadkits. Un montón. La gente que está en mi canal, quiero que abra la cabeza y hable con fundamento. Hay marcas que andan de la puta madre. A mí cuando viene un boludo y me dice, ay, ¿por qué esto lo vi publicado afuera en 300 dólares? Eso es un idiota, flaco. Porque si yo te comparo esto con un Tannoy de 12 pulgadas y le metes una patada al Tannoy, ¿me entendés? Entonces, yo las cosas las hago con fundamento y las demuestro. La empresa Goodman es una de las mejores empresas del parlante del mundo. Jensen también. Y nadie le da bola porque la gente se deja llevar por la propaganda. Como decía el presidente de The Fischer, la gente no pone el oído, compra por la propaganda. Les mando un abrazo a todos. Y razonan. Cuando a ustedes les viene un idiota y les dice, porque yo tengo un Maciton, tengo un Levinson. Levinson trabajó bien los dos primeros años. ¿Me entienden? Hasta que se muere el ingeniero por un accidente automovilístico, el más importante. John Kuhn creo que era. Entonces, no me vengan a hablar de... Porque las empresas tienen el siguiente problema. Sacan bien los dos primeros modelos y después se van para atrás. ¿Me entienden? Es como, hazte la fama y échate a dormir. A mí, véngame con esto. Con pelo de conejo. ¿Me entienden? Cuero de cordero. Que es tipo gamusado. Esto trabaja en la calidad del sonido de las voces. ¿Me entienden? Tanoi trabajaba así también. Tanoi trabajaba así también. Hay que reconocerlo. Estamos hablando de Tanoi. Lo bueno de Tanoi. Silver. Gol. Gol. Y, ¿cómo se llama? Y red. O sea, olvídense de después. Porque después Tanoi no fue lo mismo. No es lo mismo Tanoi. Tanoi después fue un desastre. Entonces, vamos a hablar con fundamento. Otra empresa de la hostia, de tremendo prestigio, Saltec. Es Saltec. ¿Me entienden? Que está en el año 40. Entonces, hablemos con razonamiento. A mí cuando me vienen a hablar de una marca. Y me dicen, no, porque yo tengo... No, no. Del 90 para acá es toda una mierda. Así nomás le digo. O sea, si vamos a hablar con fundamento, a mí me traen un producto así. Y yo, por cómo está hecho, yo ya le digo, muchachos, esto anda. No hace falta que lo prendan. Entonces, cuando quieren armar algo en serio, me lo consultan. Porque el otro día apareció un tipo. Yo tengo un BIW 802. Y yo le dije, flaco, yo lo tuve. ¿Sabés cuánto me duró el 802? Estéticamente está hermoso para lucir en una casa. Pero es una basura, como suena. Yo voy a escuchar cómo suena. Para eso me compro una estatua. Me compro una estatua, un buen cuadro. ¿Me entienden? Que luzco, un buen cuadro de verdad. Que valga guita. En vez de gastar plata en esa basura. ¿Me entienden? Esta es mi ecuación. Y la gente que está en mi canal, quiero que entienda. Que compre por lo que suena. Por lo que suena. Si el equipo suena, y aparte es lindo, y estéticamente es muy llamativo, mejor. Porque le luce. ¿Me entienden? Bueno. Es así. Porque justamente el Pioneer, lo que tiene las lucecitas azules, este estilo, es una belleza. Pioneer en estética y en tornería. Es una marca que para mí es insuperable. Pero el sonido deja mucho que desear. Son pocos los modelos que andan bien. ¿Me entienden? Justamente los más viejos. De los 60 y cosas de los 60, del 70, de las primeras épocas, hasta el 74. Pero yo se los digo con conocimiento de causa. Porque probé todo. Todo, todo, todo. Le vuelvo a repetir. Creo que no hay tipos que hayan probado lo que probé yo. Es una locura. Yo estoy todo el día probando. 12 horas. ¿Me entienden? Estoy todo el día probando. Ustedes lo ven. No se pueden dejar engañar lo que les digo. Compren por lo que suena. Escuchen y aprendan. ¿Entienden? Escuchen orquestas. Escuchen instrumentos separados. Escuchen. La calidad que había antes es insuperable. Y me falta nombrar marcas que no las conocen. Americanas e inglesas. Y alemanas, lógico. No me quiero olvidar de Saba. El tipo que tiene un valvular tiene que tener un parlante Saba, un parlante Gutmans, un parlante... Suena superior, superior a Tannoy. Superior. ¿Me entienden? O sea, el Tannoy es excelente. Para voces es excelente. Pero hay parlantes que andan mejor. Eso es a lo que quiero oír. Porque ustedes agarran un Gutmans de la década del 60 o fines de los 50. Y lo aplasta al Tannoy. Pero eso no se los va a decir nadie. Eso es lo que me da bronca. Quiero que la gente cuente la verdad del audio. El audiófilo. Quiero ver opiniones de audiófilos contando la verdad. Hablando sobre parlantes Phillips de los 50. Sobre los primeros. Los full range. No veo a nadie que hable, que cuente. Nadie aporta nada. Todos hablan boludeces en los canales. Los canales que hay son una mierda. No aportan nada. Y lamentablemente he visto canales que son gente que aporta. Y tiene 1.700 visitas. Y tiene 10 me gusta. Ahí se dan cuenta de la gente que se maneja en el audio. ¿Me entienden? La gente del audio es muy envidiosa. Es muy celosa. Y perdón el término. Es una mierda. Porque un tipo que pone cosas. Como he visto muchos japoneses. O gente muy importante. Tailandesa y todo. Que son espectaculares. Tienen 5.000 visitas. Y tienen 10 me gusta. Y la verdad les digo. Eso me da asco. Y uno de los que le puso me gusta fui yo. Les mando un abrazo a todos. Les mando un abrazo a todos.